Y la verdad es que hoy nos encontramos visitando el inicio de la obra de reparación de las dos pistas del Complejo Deportivo Municipal de Los Ángeles. Una obra importantísima que tiene un plazo de ejecución de dos meses y que cuenta con una inversión cercana a los 32.000 euros. Las obras que se están acometiendo son la limpieza de la superficie, como lo estamos comprobando, hasta llegar al asfalto. Y luego se ejecutará un proceso de cuatro capas de resina acrílica. La intención del Patronato Municipal de Deportes es que todos los usuarios que se acerquen y que frecuentan estas pistas lo hagan para que practiquen deporte en las mejores condiciones. Que es el objetivo que estamos persiguiendo desde el Patronato Municipal de Deportes. Desde el Ayuntamiento tenemos un compromiso con todos los ciudadanos y hoy se está comprobando una vez más que se han iniciado unas obras y que pronto estarán culminadas y todos los ciudadanos de Almería podrán utilizar estas pistas.